Ven, vive, siente y disfruta a nuestro Aquinaldo Borburense 2018 Porque la estrella que más brilla en esta Navidad es San Pablo de Borbur 16 de Diciembre, Día del Campesino Encuentros deportivos, reinado, mercado campesino, concursos, danza y la presentación del tocayo Vargas Hasta el campo fue mi tía, esta vieja parecía que donde yo hubiera sabido Nunca le hubiera creído tú a la paja que me habló 17, 18, 19, 20 de Diciembre, danza, música y comparsas 21 de Diciembre, espectacular rumba con el DJ Willy Flechas Willy Flechas 22 de Diciembre, por primera vez en el occidente de Boyacá, Jason Jiménez Me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Johan Ortiz con su show de bailarinas Robotlet, Showman 23 de Diciembre, Los Nenes de Colombia Y Banda Bravo No me digas que ahora te extraña 24 de Diciembre Con ustedes, Los Serranitos Aquella noche que los dos bailamos Tú me decías te quiero y te amo Y el DJ Wilson Castillo Invita a San Pablo de Borbur Compromiso de corazón La estrella que más brilla en esta Navidad Es San Pablo de Borbur Aquinaldo Borburense 2018 No te lo pierdas